Hay una cosa que no he dicho, que me la guardo a cada momento Creo que al fin ha llegado el tiempo de poder decir todo esto Cada noche pienso que sin ti todo sería tan diferente Al parecer no todo terminó como esperaba Te di mi vida entera, eras lo que más amaba Pero al parecer pa' ti eso no fue suficiente Lo comprendo, éramos niños, pero el amor fue sincero Con algo tan grande que me dio tantas lecciones Aunque fue pequeño el tiempo, se tuve grandes errores Pues soy la causa de que llores los 14 de febrero Y perdóname, sé que de mí esperabas madurez Pero yo era un niño viviendo entre fantasías Sé que más me querías conforme el paso de los días Pero con 15 ya enfrentabas problemas de una adultez Lo siento, pero te di lo mejor de mí Y es que hay una razón que simplemente yo no entiendo Yo esperaba mucho más amor y comprensión de ti Pero a la primera falta me expulsaste de tu juego Explícame por qué teniendo puños de campeona Me viniste a hacer un daño que no se puede curar Me alejaste de tus labios para que besara lona No pensé que tus palabras podrían doler más Tus caricias eran como la brisa Mi amor era seguro, pero tú tan indecisa Y yo, cada que recuerdo tu sonrisa Pienso, te quiero y te extraño Tus caricias eran como la brisa Mi amor era seguro, pero tú tan indecisa Y yo, cada que recuerdo tu sonrisa Pienso, te quiero y te extraño Y ahora ese café no me deja dormir Hablo del que tenías en tus hermosas pupilas Cuando lo recuerdo y me da melancolía Lo convierto en algo que le digo El arte de escribir Quisiera que volvieras para contarte todo Aunque para ser sincero no me ha ido color rosa Pero toda la basura la convierto en versos de oro Y no he dejado mis sueños Estarías orgullosa Ni siquiera sé porque el motivo de esta canción Pero si lo pienso, en cierta parte lo comprendo Y es que poco a poco el daño se va reponiendo Y este es el último mal que le cura al corazón Aunque para ser sincero no soy lo que imaginaste Y eso se puede notar en mi comportamiento Perdí la alegría, incluso ahora miento Pero comprende, este es el monstruo que tú creaste Cuando te fuiste, fue peor de lo que imaginaba Porque te creía a mi todo y ya me sentía sin nada Lo nuestro ya murió, así lo quisiste tú Y esta canción es el último clavo en el ataúd Tus caricias eran como la brisa Mi amor era seguro pero tú tan indecisa Y yo, cada que recuerdo tu sonrisa Pienso, te quiero y te extraño Tus caricias eran como la brisa Mi amor era seguro pero tú tan indecisa Y yo, cada que recuerdo tu sonrisa Pienso, te quiero y te extraño Subtitulado por Jnkoil